Allá va la vieja esa Caramba, Martínez, tanta descortesía suya me sorprende Ahora resulta que viene Margot y usted ni me avisa Bueno, perdone ¿Qué es esto? Perdone Marisol, es que, como eran asuntos del Caimán, no quise molestarla ¿Qué? Bien, hace rato que al menos a mí Margot no me molesta ¿Cómo estás, chica? Ay, gracias por lo de chica, señora Marisol Aquí, aquí Bueno, viendo sus adornos, sus matas, están bellísimas Bellísima estás tú, chica, si te veo hasta rejuvenecida ¿Feliz será? Bueno, la verdad es que sí, sí estoy feliz Bueno, no sabía que se me notara tanto La felicidad siempre se nota, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que la felicidad siempre se nota Y dime una cosa ¿Cómo te fue anoche con... con mi nieto? Ay, qué pena, señora Marisol, me fue muy bien, gracias O sea que era contigo que estaba mi nieto anoche Ah, pero usted no lo sabía Ay, bueno, como usted lo dijo así, este... Bueno, digamos, digamos que solo quería confirmarlo Bueno, mi amor, mientras te mueres de la pena Yo voy a buscarnos un cafecito, ¿ah? ¿Y cómo quiere que esté? Como ya está reventado ¿Tú te imaginas Que tu mujer Tu mujer de toda la vida De pronto te diga que está enamorada de otro Yo la mato A mí mi mujer me hace eso y la mato La mato No, chicos, qué va Eso dicen todos Mira, yo soy barban Y sé, escúchame bien Y sé Que hombre que no ha dejado su mujer por otro hombre No hace otra cosa que llorar Como justo No, no, no ayude No ayude, frita Que no hace ninguna falta Pero bueno, perdón, pues, perdón Pero es la verdad Dime una cosa Tú en esta misma barra Cuando te dejó tu mujer ¿No te bebiste en ese despecho con el mismísimo José Antonio? ¿O es que se trata de otra persona? ¿Ah? Verdad José Antonio, ese nieto, es tu abuelo ¿Será ella? Ay, no, no Es que sería como demasiado Porque una cosa son los negocios Pero venirse para el jardín de la casa No, no, no Eso es como demasiado Pero será Será ella Es ella, Josefina Es La que está ahí Es Margo ¿Por? ¿Cómo que por, Marisol? ¿Desde cuándo y de dónde? Hazme el favor Y no me diga que no te revienta Que Margo esté aquí Pues no, pues fíjate que no No me revienta No me revienta en lo más mínimo Fíjate Con decirte que hasta un cafecito le voy a preparar ¿Tú quieres? Yo Un café con la vieja esa No Ni muerta Por favor Ay, Josefina Cuidado Y terminas tomándote mucho más que un café con Margo ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, todavía nada Todavía nada Pero no te extrañe que Que Margo Termine siendo tu nuera ¿Qué? No No, por favor O sea Eso no es un juego, Marisol Por favor Mi, mi, mi Ay, no, no, no ¿Cómo se te ocurre? Hola, hola Ay, suegrito Un suegri Un suegri Qué bonito que es aquí Suegrita No puedo creer Qué emoción De verdad que es bueno Pero bueno, pero de verdad ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah? O sea, que la junta directiva del Caimán se mudó para acá Porque explíqueme ¿Qué hacen ustedes aquí? Un día cualquiera No, es que precisamente Hoy no es un día cualquiera Hoy es un día súper importante Hola, mamá ¿Qué tal, abuela? Bueno, aquí sorprendida, mi amor Porque yo lo último que esperaba A ver, a verte con esa cara Y con Estefanía, pues, menos Ah, suegri, ¿por qué dice eso? O sea, ¿por qué dice que le extraña ver a mi cuchi conmigo? No, 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 no Por nada, ¿sabes? Por nada Es que, es que tenemos visitas, ¿sabes? En el jardín está Margot ¿Margot? ¿Aquí? La conocí de una manera inesperada Veo que la vida... La conocí de una manera inesperada La conocí de una manera inesperada